Hola, hoy hablaremos acerca de la compra de bienes sostenibles. Tomemos como ejemplo al papel bond. ¿Sabías que un servidor público consume aproximadamente 28 kilogramos de papel bond al año? Lo que equivale a una columna de resmas de papel de 87 centímetros de altura, o casi medio árbol. Esto, en términos económicos, sería el equivalente a gastar 139 soles al año por cada servidor público. En el 2014, había alrededor de 1.405.000 servidores públicos en nuestro país. ¿Te imaginas cuánto papel bond consume el Estado? ¡Guau! ¿Crees que se puede hacer algo al respecto? ¡Claro que sí! En primer lugar, debemos reducir nuestro consumo de papel bond, promoviendo la digitalización de nuestros procesos. Pero, en tanto ello se implemente, en los casos en los que obligatoriamente necesitamos utilizar papel bond, debemos optimizar al máximo nuestro consumo. Pero, ¿cómo podemos mejorar este consumo? Así es, podemos realizar compras públicas sostenibles. El Estado, como uno de los principales compradores del Perú, se hace responsable del consumo, incorporando criterios de sostenibilidad en la adquisición de bienes y servicios, para lograr las compras públicas sostenibles. Los criterios de sostenibilidad te permiten gestionar los aspectos ambientales y sociales de tus compras, desde la adquisición hasta la ejecución y verificación de las mismas. Así mismo, los proveedores puedan demostrar el cumplimiento de estos criterios mediante diferentes medios de verificación. Entonces, ¿cómo realizo una compra pública sostenible de papel bond? Puedes identificar e incorporar criterios de sostenibilidad y sus medios de verificación en el proceso de compra de papel bond, considerando un enfoque de ciclo de vida. En la primera etapa, podemos considerar dos criterios ambientales relacionando el origen de la materia prima. Uno, que contenga material reciclado en su composición. O dos, que proceda de bosques manejados de forma sostenible. Para poder demostrar el cumplimiento de dichos criterios, se puede presentar distintos medios de verificación, tales como etiquetas ambientales, informes de los resultados de ensayos o fichas técnicas del producto. En la etapa de producción, podemos establecer un criterio ambiental relacionado al método de blanqueo. Y de la misma manera, se establecen medios de verificación para este criterio, entre los que encontramos etiquetas ambientales, certificados, informes de resultados de ensayos y fichas técnicas del producto. En esta misma etapa y en la etapa de embalaje y transporte, se podría solicitar que el productor y el distribuidor gestionen adecuadamente sus potenciales impactos ambientales, pudiendo pedir como medios de verificación, certificaciones, constancias de homologación de proveedores o instrumentos de gestión ambiental aprobados. En la tercera etapa, también se puede solicitar que el empaque de cartón contenga material reciclado con su composición, lo que puede ser demostrado, como lo vimos anteriormente, con medios de verificación como etiquetas ambientales, informes de resultados de ensayos y fichas técnicas. Por otro lado, los criterios sociales que son transversales a todas las etapas del ciclo de vida del bien son los siguientes. Equidad de género, inclusión laboral, seguridad y salud laboral, ausencia de trabajo infantil, ausencia de trabajo forzado y desarrollo y competitividad de la MIPE. El Estado ya decidió implementar criterios de sostenibilidad en las compras públicas, como en el ejemplo del papel bond. Tú también puedes identificar e incorporar criterios de sostenibilidad cuando adquieras bienes para tu institución y contribuir al desarrollo sostenible del país. Recuerda, nosotros somos parte del cambio. Todos juntos podemos lograr mucho más.